Como padre, estoy muy orgulloso de la experiencia que hemos tenido aquí. Seis años, ¿no? Han sido seis años. Seis años en el colegio, cinco años en la academia. Seis años fantásticos, en todas las instalaciones. No tiene nada que ver con un colegio normal y corriente, algo solo. El hacer deporte hace que los chavales sean más fuertes en la vida. Lo bueno de aquí es que puedes estar en la universidad en España si quieres, o puedes también ir fuera. Feliz Navidad, Sánchez Casal. Gracias por todo.